ilegal durante su campaña. La investigación del Instituto Nacional Electoral, INE, que ha sido enviada a la Fiscalía, constata un esquema de malversación de recursos públicos y defraudación fiscal por más de 13 millones de pesos mexicanos, que serían 660.000 dólares. Y el INE detalló la operación que costaba de tres partes. Por un lado, Jaime Rodríguez Calderón, conocido como El Bronco, se habría servido de 652 empleados públicos del gobierno del estado de Nuevo León para recabar firmas durante el horario laboral. Se utilizó a personas que simulaban ser donadores, pero que era solo una pantalla porque detrás estaban un grupo de empresas. Y la tercera cosa es que los ciudadanos que recababan firmas a favor del Bronco recibían dinero a través de tarjetas. El Bronco ocupa en las encuestas el cuarto lugar y sin opciones reales para poder vencer los comicios del primero de junio, que dan como favorito a López Obrador. El sector privado exige al gobierno mexicano un alto a la violencia. Los líderes empresariales piden a Enrique Peña Nieto que tome medidas para frenar los ataques que han afectado a diversas firmas mexicanas. Coparmex, la mayor patronal mexicana, ante el aumento de la violencia que ha obligado a algunas personas mexicanas a cerrar sus centros de distribución, dice, no es momento de esperar a que termine la contienda electoral ni mucho menos a que tome posesión el nuevo gobierno en el 2019. Es el momento de actuar de inmediato, así afirma Coparmex en su comunicado. La gente pronto parece olvidar los que más son... Y ahora la música de México y llegan elefantes, los elefantes con el tema Cada Vez. Se lo dedicamos a Mariana Barba Alzúa, que nos escucha desde la Ciudad de México. Entonces, para vos Mariana, los elefantes y Cada Vez. Dale, vamos. Cada Vez que llega un nuevo amanecer, Cada Vez que suena el silbato del tren, Cada Vez que crece una rama de olivo, Cada Vez que cae la nieve en el camino, Cada Vez que alguien deja de respirar, Cada Vez que los ríos llegan al mar, Cada Vez que un aflo regala su brillo, Cada Vez da una nueva pista al destino, Se despertó con el movimiento del tren, Y recordó porque había decidido irse, Se marchó sin decirle a nadie que se iba, Solo una nota en la mesa, No os preocupéis que yo estaré bien. Cada Vez que la lluvia empieza a caer, Cada Vez que los ríos muestran su eterno movimiento, Cada Vez que alguien camina un camino, Cada Vez que la lluvia en el camino, Cada Vez que da una nueva pista al destino, Cada Vez que da una nueva pista al destino, Se despertó la luz del sol justo en sus ojos, Y comprendió que no quería seguir huyendo y se levantó, Lo que busco ha estado siempre dentro, Entendido lo que quiero, Ahora tengo claro dónde voy, Cada Vez que llega un nuevo amanecer, Cada Vez que suena el silba a todo el tren, Cada Vez que alguien camina un camino, Cada Vez va una nueva pista al destino, Se despertó el silba a todo el tren, En Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura punto 8 era la música de México eran los elefantes con el tema cada vez hay una frase que dice cada vez que no sepas donde ir sigue el perfume de un sueño y otra que dice cada vez que debas salir de un laberinto no intentes hacerlos con una llave ajena nadie, nadie, lo cree, lo gana, lo castro y otra que dice cada vez que debas salir de un sueño y otra que dice cada vez que debas salir de un sueño la información de México en lengua italiana elecciones a México la autoridad electoral mexicana acusa al bronco de financiaciones ilegales durante la sua campaña Indagina del Instituto Nacional Electoral INE que está enviada a la procura constata un esquema de malversaciones de resursos públicos e trufas fiscales per pli de 13 millones de pesos que sarebbero 660 mil dólares e INE explica que la operación había tres partes la prima Jaime Rodríguez Calderón de Tol Bronco se sarebbe servido da 652 impiegate estatales de Nuevo León Y como dicevo, si se debe ser vido Dacia y 652 impiegati estatales de lo estado de Nuevo León Que recababan firme en horario laborativo La segunda parte, el utilizo de personas que sembravano de hacer unas autoscripciones Mentre que adietro c'era un grupo de imprese Y tercero, los ciudadanos que recababan firme por el bronco Recibeban dinero a través del caso El bronco ocupa el cuarto puesto en la encuesta electoral Y sin opciones de poder vincere el comisión de domenica 1 de junio El favorito es López Obrador El sector privado exige al gobierno unos top a la violencia Y líderes imprenditorios Quedan a Enrique Peña Nieto de prender diversas misuras Para meter frenos a los ataques que han colpido diversas firmas mexicanas Coparmex, la mayor patronal mexicana Davante al incremento de la violencia Que ha obligado a ciertas empresas a cerrar sus centros de distribución Dice que no es momento de esperar que termine la corsa electoral Ni menos que el nuevo gobierno asuma el poder En el 2019 Es el momento de agir inmediatamente Cosí afirma Coparmex en un comunicado Cosí afirma Coparmex en un comunicado Cosí afirma Coparmex en un comunicado llamado el ICM, a tomar el avión que nos devolverá a la ciudad eterna, nos devolverá a Europa, a Roma, Italia. Les recuerdo que Radio Barça Italia, el programa de las peñas barcelonistas de lengua italiana, Radio Barça Italia, el programa de las peñas barcelonistas de lengua italiana, que conduce, más morgante Alberto Polinori, que conduce, no, más morgante Alberto Polinori, andrá domani en Onda a la 21.30, irá mañana en Onda a las 21.30, aquí en Radio Roma Futura.it. ¿Preparado, Loren? Ok, entonces nos vamos al aeropuerto de Ciudad de México, a la ICM, a tomar el avión. ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! Me voy afuera y está todo tan mal, mejor me puedo entrar La gente pronto parece olvidar lo que pasó algunos años atrás ¡Oh, Señor! ¡Gracias!